El siguiente rubro lo va a premiar nuestro gobernador regional, vamos a invitar al doctor Walter Adubini para que pueda hacer la siguiente premiación a el dirigente del año. El dirigente del año es César Hugo Tito Rojas, dirigente regional del SUTE. El profesor César Hugo Tito Rojas es dirigente regional del Magisterio Puneño, pero también ha ocupado la presidencia del Frente de Organizaciones Populares. Es reconocido por su consecuencia y entrega en la defensa de los derechos e intereses de los maestros y pobladores. Ha liderado diversas jornadas de lucha y continúa en esa labor a favor de la región. El profesor César Hugo Tito Rojas es el dirigente del año. Precisamente vamos a tener las palabras de felicitación de parte del gobernador regional al dirigente del año. Muchísimas gracias, siempre agradeciendo al Foro TD por este trabajo que viene realizando y reconociendo las personalidades del año 2018. Profesor César Hugo Tito Rojas, toda nuestra felicitación, todos nuestros éxitos. Sé que la labor de la diligencia no es fácil, usted mismo lo ha vivido, y al mismo tiempo también sabemos muy bien que la labor de la diligencia es escuchar, es ser criticado también, y al mismo tiempo también es ser denominado con distintas o con distintos adjetivos. Pero esa es la pluralidad en nuestro país y en nuestra región, y creemos que el único interés que todos los dirigentes y como usted tiene es el desarrollo de la región de Puno y de nuestro país. Gracias, todos nuestros éxitos, nuestros saludos, nuestras felicitaciones a usted y a todo su cuerpo directivo y a todos los dirigentes, por supuesto que sí, también de la región que usted lo representa y a seguir trabajando. Muchos éxitos, profesor. Aquí va, otro premio más, otro reconocimiento. Foro TV, el canal de los punaños, Radio 88.7 FM, eso es esta emisora que premia, que ha hecho ese trabajo correspondiente. Al periodo dos mil dieciocho. Profesor, César Tito Rojas, felicitaciones, todos nuestros éxitos. Bueno, la foto del recuerdo, el dirigente del año César Hugo Tito Rojas, entrega del reconocimiento que hace nuestro gobernador regional, Walter Adubidi. Señor gobernador, dignas autoridades, público presente, empresarios, microempresarios, a todos los que están en este magno salón. En primer lugar, el pueblo, sus sectores y organizaciones expresan un saludo a nombre del Magisterio de la Región de Puno, a nombre de las organizaciones populares, de los pueblos originarios, comunidades campesinas. Hoy también debemos reflexionar y no solamente compartir entre los que estamos presentes aquí, sino que tener que ver el desarrollo de nuestra región cuando tenemos problemas limítrofes con las regiones, valga decir, las autoridades de las regiones de Arequipa, Moquehuatana y de todas las fronteras de Puno. En ese sentido, está en juego nuestros recursos hídricos, nuestros recursos naturales y la lucha tiene que seguir adelante. Este pequeño lapsus debe de servir para quien habla fundamentalmente para seguir adelante, para poder seguir luchando por el pueblo y claro está de que si en el pueblo, sin el pueblo, no seríamos nada tampoco. En ese sentido, desde ya, gracias a Foro TV y gracias a las personas que han visto esa deferencia de ser nominado como uno de los dirigentes de la región de Puno. Muchísimas gracias. Gracias, y felicitaciones César, el dirigente del año. Gracias, señor gobernador, por acompañarnos en esta oportunidad en esta ceremonia de los más destacados. Bien, rápidamente vamos a conocer otra distinción y categoría importante para conocer el portal más piso en redes sociales. El blogger del año es... El blogger del año es... El portal universitario... Un blogger es una persona o un conjunto de personas que administra un sitio o red social en internet con el objetivo de entretener, informar o vender. El blogger se mantiene en contacto directo con el público y se comunica con sus visitantes. En el último año han proliferado páginas identificadas como trolls. En lugar de informar, han servido para distorsionar la verdad y agraviar honras. Pero hay quienes destacan nítidamente por su labor de difusión, sin mal utilizar su gran acogida. En nuestra región, por su cobertura, por la gran cantidad de seguidores que tiene y por la responsabilidad y objetividad de sus publicaciones, el blogger del año es... El blogger del año es... El portal universitario. Sin lugar a dudas el portal universitario. Y vamos a invitar al doctor Porfirio Enrique, rector de la Universidad Nacional de Latino, para que tengan honor de entregar esta importante distinción en los más destacados del año dos mil dieciocho. A la categoría del blogger del año es la categoría del blogger del año es la categoría del blogger del año del año dos mil dieciocho. Bueno, en primer lugar, felicitar a Rodier por la labor que hace. Quiero hacer una aclaración. El portal universitario es de los estudiantes, no necesariamente de la universidad, por si acaso. Sí, es una aclaración necesaria, porque a veces vemos a algunas personas incómodas por los puntos de vista del portal, piensan que es el punto de vista de la universidad. Entonces, esa aclaración creo que es necesaria. Pero, más allá de esta aclaración, quiero felicitar a Rodier, a todos los estudiantes que llevan adelante este portal, ya que es un medio informativo muy importante. Especialmente cuando inician las labores académicas, se sustitan algunos problemas dentro de nuestra universidad y, obviamente, dentro de la región de Puno. Felicitarlos por usar las redes sociales hoy en día, un medio que aglutina a miles de personas, básicamente por la labor que viene llevado a cabo. Felicitarlos nuevamente y hacerles entrega, quiero, de este diploma de reconocimiento, al portal universitario, el blogger del año. Felicitaciones hoy. Felicitaciones. De igual forma, hacerles entrega a este recuerdo a nombre de Foro TV, el canal de los puñeños, y Foro Radio 88.7 FM. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primeramente, saludar a los organizadores, saludar a nuestras distintas autoridades presentes, a todos los empresarios, personalidades presentes también el día de hoy. Decir que el portal universitario es una empresa legalmente constituida, con todos sus integrantes profesionales y algunos recién estudiantes de diversas universidades de la región Puno, tal vez la UNAPU, nosotros nos dedicamos a construir un blogger con diversas informaciones y entretenimientos también a toda la población, a más de nuestros 286.000 seguidores. Bueno, agradecer a todos por esta distinción, esta distinción nos sirve a nosotros para seguir trabajando por la región Puno. El portal universitario realizó actividades sociales como la Portaluca, deportivas como la Copa Portal en la Universidad, y también educativas como las Olimpiadas Matemáticas en el nivel primario y secundario. Agradecer a todos, a los organizadores de este lindo evento, y muchas gracias. El aplauso correspondiente entonces para el portal universitario, el blogger del año. El portal universitario te seguirá informando y diente. Muchas gracias. Cuartan las palmas para estos muchachos creativos. Hoy por hoy las redes sociales influyen muchísimo en la sociedad. Los 12 años de Foro TV, el canal de los puneños. Vamos a invitar a las conductoras de Foro Kids, quienes van a premiar justamente el siguiente rubro. Vamos a invitar a Jesse Pernedo, y también a Luz Fernanda Cano Apasa. Adelante por favor, y vamos a presentar de inmediato al siguiente rubro. La heladería del año. ¿De quién se trata? La heladería del año es... ¡Heladería Vicio! Helados Vicio son una delicia para todos los paladares, además de ser muy refrescantes y llenos de sabor. Estos helados son un alimento nutritivo. Heladería Vicio es una heladería nueva, sin embargo, ya tiene una gran cartera de clientes. Ha recibido felicitaciones de turistas nacionales e internacionales por la delicia y calidad de sus helados. Helados Vicio se elaboran con un proceso artesanal. No son industriales. En este proceso, utilizan frutas, entre ellas, lucma, mango, plátano, maracuyá, sauco, arándalo, agua y manto, entre otras. Actualmente, atienden la Plaza de Armas y en el pasaje Peatula Lima, frente al Banco Continental, por la Universidad Nacional del Altiplano, en la ciudad de Juliaca, Ayaví y otras. Heladería Vicio es la heladería del año. Ante todo, muy buenas tardes. Primeramente, agradecer a cada uno de ustedes por estar presente en esta actividad muy especial que es para nosotros. A nombre de Foro Kids, Foro TV y Foro Radio, queremos felicitar a la heladería Vicio por un buen servicio y por un rico sabor. Felicitaciones y que sigan siendo las mejores. Ante todo, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. En segundo lugar, a toda mi familia, puesto que ellos también son parte de la heladería Vicio. Enseguida, quiero agradecer a los organizadores de este evento, Foro TV, por habernos considerado como ganadores en el rubro de heladerías de la ciudad de Puno. Los helados de la heladería Vicio no solamente es considerado como un gusto para nosotros o como algo refrescante, sino para nosotros es un alimento, puesto que utilizamos insumos naturales, insumos sanos y con un proceso artesanal. Invitamos a la ciudad de Puno para que nos visiten. Nos encontramos en la Plaza de Armas. Nos motiva esta premiación para seguir mejorando, capacitándonos, innovando, más sabores y atendiendo de esta manera a la ciudad de Puno. Los esperamos. Gracias. Muchas gracias a él y le daría visión. Felicitaciones también a los internantes de Foro Kids. Vamos a conocer, en todo caso, de inmediato, la distribuidora de gas del año. Oye, la distribuidora de gas del año es Sisma Gas. Está con nosotros, Nieves, de Perú. Más adelante van a estar con su show. Así que vamos a invitar, adelante. Por favor, bienvenida a Nieves. Vamos a invitar entonces a los representantes de Sisma Gas. Quienes son los ganadores en este rubro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy quiero entregar este reconocimiento con mucho cariño a Sisma Gas para que puedan seguir adelante, para que puedan seguir distribuyendo y puedan seguir atendiendo con mucho cariño a sus clientes. Felicitaciones y muchos éxitos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento. El repartir gas no es tan fácil. Es un trabajo muy sacrificado, pero agradecer muchísimo a todos los hogares de Puno que han aceptado a Sisma Gas en sus hogares. Gracias, esperando siempre la buena atención de Sisma Gas para todo en nuestro departamento de Puno. Gracias. El aplauso para Sisma Gas para que siga trabajando en este servicio del servicio de gas al instante en casa. Muestran los... La diploma correspondiente y el presente la foto con Nieves del Perú que seguramente en unos instantes también nos va a cantar, nos va a interpretar sus canciones favoritas para todos los presentes. Señoras y señores, siguiente rubro lo va a premiar el ingeniero Culver Josué Vilca Espinoza, director del proyecto especial Dago Titicaca. Le invitamos y de inmediato vamos a presentar a... El Emprendedor del Año Reconocimientos especiales Eduardo Quispe Pandia Cementos Wari El Emprendedor del Año Wari es el primer cemento Portland de tipo 1 que garantiza su pureza y calidad porque no tiene otras materias primas como puzolana que tienen otros cementos. Una de las ventajas de este producto es que es más resistente con mayor duración y de fragua rápida. Wari es el fruto del emprendimiento más exitoso de la región y su gestor es el empresario Eduardo Quispe Pandia Nuestro reconocimiento al emprendedor más importante de la región Eduardo Quispe Pandia de Cementos Wari Muchas gracias, muy buenas tardes mis más sinceras felicitaciones a Cementos Wari por este importante premio hacer empresa no es fácil sé que viene haciendo un arduo trabajo lo cual contribuye a la infraestructura que tenemos acá en la región de Puno y por lo cual les deseo muchos éxitos. Felicitaciones. Cerro Yenobos Cerro Yenobos Más desajados del dos mil dieciocho Gracias. A mí la concurrencia, señor referente de este evento organizador, distinguidas autoridades, amigos, colegas, empresarios, señales periodistas, y todos presentes el día de hoy, en vitalidad de representante del Grupo Día Sur, presidente y directorio de Comunidad Secretaria UAL, gracias por esta aplicación a Foro TV y a todos los organizadores, quien habla, soy un hijo puñeño, quechua y el mar hablante también, después de un estudio de mercado en la industria cementera, en la industria de la construcción, que es tan importante en la economía, en nuestro país, en esta parte de la región, porque después de mucha gente, que muchos años atrás construían sus casas, conchiva, paja, cotora, qué sé yo, hoy en día hemos cambiado a material noble. Es por este motivo que Gabla había presentado un proyecto en la Mato, en la región sur del Perú, que el cemento era tan importante. Estuvimos en un monopolio permitido por nuestro país. Un monopolio porque no es que no quisieron pedir inversionistas a nuestro país, sin embargo, había un monopolio inquistado por muchos años, permitiendo a las autoridades que no dejaron ingresar a esta parte del Perú, como cemento sotorongo, como cemento sotorongo, como cemento sotorongo, inversiones tan grandes que podían beneficiar la economía del Perú. Porque en muchas obras de envergadura se utiliza cemento. En mucha gente, el consumidor común, la población también, utiliza este material del concreto y el cemento. Esto ha sido un motivo, la historia es bastante larga, sin embargo, hoy ya estamos posicionados, gracias a las autoridades que han permitido, especialmente la autoridad de Arequipa, la autoridad municipal de Islay, que aún un año lo recibieron en la ciudad de Arequipa, porque este proyecto era tan importante. El objetivo logrado por nosotros desde el año 2015, ya no sube el cemento, se quedó ahí para el SAT. En el norte, el cemento cuesta 27 horas 50. Por eso es que nosotros luchamos contra un gran monstruo, que es un monopolio, que por muchos años ha estado sin ninguna competencia, solamente pidiendo la libre competencia, la calidad de servicio y calidad del producto. Le agradezco infinitamente al cada uno de ustedes y a todos mis clientes, a todos los funcionarios de la empresa quienes vienen apoyando, especialmente también a todos los nuevos clientes. Muchas gracias, recibo esta distinción a nombre del equipo de los trabajadores de la compañía de Sanidad de Nueva York. Muchas gracias. Felicitaciones. Ahora sí, hemos cumplido a anunciar y hemos cumplido a la reunión del Padre, se viene más de los vientos, se viene más sorpresas. Por adelantarse nuevamente. Así que, gracias. Vamos a continuar con la salud de parte de Bravo.